Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me veo con otra en una disco solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para ir a dormir Porque algo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado unos mensajes y entonces ahí Wow, que mucho me ha costado Quizás hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele perichito si has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando en si decirte que Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Que si me ven con otra en una disco solo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto Hey Hey Hace tiempo no pensaba en ti Borracho a tu vista me metí Guachas yo ya sé que no me quieres Y por eso yo ahora estoy Rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Con la guachas desteándome Que donde la joda voy pero Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto No, 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 no Wofa Ya fue, ¿no? Santiago Cañete, yeah Y soy yo produciendo Una sesión más De Legal Hidalgo, eh Suena a Berlín Ni se lo esperaba, eh Ha-ha